Mucho, baby Artistas como Elvis Presley, Heath Ledger, Whitney Houston y su hija Bobbie Christina Brown partieron de este mundo dejando un gran vacío en las pantallas, escenarios, sus familias y por supuesto en el corazón de sus fans Sobrellevar la fama no es nada fácil y a estos artistas el destino les jugó una mala pasada Al llegar a mostrarse en una vida perfecta y a mostrarse como la gente realmente los quiere ver, no como realmente ellos son Llegan a afrontar crisis tremendas que por lo general no han sido tratadas por especialistas de la salud mental Los excesos los consumieron y le dieron el punto final a estos artistas Cuando no han sido ellos abordados por profesionales en los que les pueda ayudar recurren a las drogas para alejarse de una realidad Y esto termina alterando más y más su psiquis hasta que llegan a quitarse en la vida Para homenajear a estos protagonistas OnDirectTV presentará un especial durante todo el día el sábado 30 de septiembre Donde nos deja claro que su corto paso por el mundo dejó una memorable leyenda ¡Suscríbete al canal! Gracias.